Todos los días. Oigan, vamos a empezar con el chisme. Vamos a arrancar porque, bueno, esto no es un chisme, es una noticia muy lamentable, es una noticia muy triste que evidentemente pues embarga a la familia de Andrea Legarreta y es la muerte de su mamá. Esto ocurrió el día de ayer a través de redes sociales, nos fuimos enterando a través del mensaje que escribió Andrea y de lo que fueron escribiendo también pues las personas allegadas. Isabel Martínez, madre de Andrea Legarreta, murió en el día de su 57 aniversario de bodas. O sea, imagínense nada más. O sea, murió el día del aniversario de bodas. Andrea está de luto. La tarde de este domingo, la conductora confirmó con tristeza la muerte de Isabel Martínez, su madre, a través de su cuenta de Instagram. Ahí es donde ella lo dio a conocer con un mensaje que dice nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora está mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami, no esperaba despedirte tan pronto. No te decimos adiós porque sé que siempre vivirás con nosotros en nuestro corazón, en nuestra alma, en el brillo de nuestros ojos. No me alcanza la vida para agradecer tu amor. Cuando tu dulce olor y tu dulce recuerdo por la eternidad guardo, perdón, guardo tu dulce olor y tu dulce recuerdo por la eternidad. Vuela alto, vuela alto, amor. Dios contigo, mi reina, nuestra chabelita. Gracias. Descansa, amorcito. Aquí te cuidamos a mi papi. Fue lo que escribió Andrea Legarreta. Sabemos que Andrea además pues tuvo una, no solo era esta relación de mamá e hija, sino también era la gran compañera, la gran fan, la que fue además, fungió como representante de Andrea durante muchos años. Y sabemos esta cercanía y sabemos lo importante que para que para que para Andrea, por supuesto, era su mamá. Ahora, pues sí, lo lamentable también es que se queda, se queda un viudo con un matrimonio de 57 años. Entonces, entonces, ustedes dirán, imagínense lo 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 difícil que debe de ser para para él quedarse. Bien lo dicen a veces, no? Lo lo complicado. Es para el que se queda y finalmente ellos ya descansan en paz y ellos ya queremos pensar todos que están en un mejor lugar. Así que pues ayer murió la madre de Andrea Legarreta. Legarreta y bueno, pues esta es una lamentable noticia. Hoy en la mañana el programa hizo este también alguna algo especial, evidentemente, pues porque es el ícono de ese programa y se ha ido la persona más importante de su vida. A ver, vamos a ver qué dice nuestra audiencia. Abdel de la Rosa dice descanse en paz. Charlie Mapa Chips dice que en paz descanse. Dice. Sole soledad es horrendo cuando fallece una persona de forma inesperada. Pobre su familia y amigos de la señora. También quisiera la taravilla no se llamaba Isabel Martínez, pero bueno, la están viendo en pantalla. La taravilla además este murió hace algunos años. Ok. Déjenme. Aquí está. Fabiola Mendoza. Qué golpe tan fuerte para Andrea. Dice Valví Lázaro. El productor es por tanto medicamento y Galilea y pone copas. Ay, son tremendos, son tremendos, son tremendos. Paola Valderas, mis condolencias para Andy. Ok. Acá está Irving López, que en paz descanse. Es un mami de Andrea Legarreta. Que me tardo un poco porque tengo que este. Este cuidar mucho porque luego veo que hay comentarios muy feos que siento que no vienen al caso. O sea, la verdad hay comentarios que siento que no vendrían ahorita ni al caso. Me parece que hay que ser solidarios con Andrea y hay que ser solidarios cuando alguien tan importante de tu vida se va. O sea, la verdad hay que ser solidarios cuando alguien tan importante de tu vida se va. O sea, la verdad hay que ser solidarios cuando alguien tan importante de tu vida se va. O sea, la verdad hay que ser solidarios cuando alguien tan importante de tu vida se va.